Ahora, a partir de ahora, todo lo que mires y escuches, revolucionará tus sentidos. Aquí, la ficción te acerca más a la realidad. Los más impactantes acordes cobran vida para elevarte hasta el cielo. Con su música, un pozo verano de tierra y estrecha. Un pozo verano de tierra. Nunca voy con las señoras, sino siempre como el paisano. La música que escuchas con tus oídos, pero que disfrutas con tus cinco sentidos. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para todos los presentes. 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 Para todos los presentes.